Sirve el par de copas de roce, ponte linda baby que vamos pa' adentro Invita a tus amiguitas que esta vez vamos a celebrar, no voy a perder el tiempo Aprovechemos que la noche se hace larga, trae el bikini solamente y a tu pana Dile que te paré hasta mañana, en la madrugada que no falte la botella de bucana La nena quiere rumba, se aburrió de estar sola y a esa vida ya no se acostumbra Se arregla y se pone linda pa' la sandunga, le da su corte, como ya no abundan, la quiero pa' mí La nena quiere rumba, se aburrió de estar sola y a esa vida ya no se acostumbra Se arregla y se pone linda pa' la sandunga, le da su corte y como ya no abundan, la quiero pa' mí Espero en el BM, que tú estás bien dura, esto es una chimbita como tú ninguna Ponte fina, ponte bellata y nadie te apura, me gusta como lo mueve una sabrosura Parece que esta nena menor parece una madura, le gusta harto el billete, dice que se estimula Nadie la manipula, ella va sin censura, dice que esta noche ya se arrebata soltera y dura Esta noche la barra se va a beber, yo no la voy a dejar caer, si te prestas mami hasta el amanecer Prende un fino con destino hacia Marte, esta noche la barra se va a beber Y yo no la voy a dejar caer, si te prestas mami hasta el amanecer Prende un fino con destino hacia Marte La nena quiere rumba, se aburrió de estar sola y a esa vida ya no se acostumbra Se arregla y se pone linda pa' la sandunga, le da su corte y como ya no abundan, la quiero pa' mí La nena quiere rumba, se aburrió de estar sola Y esa vida ya no se acostumbra Se arregla y se pone linda pa' la sandunga Le da su corte y como ya no abundan La quiero pa' mí Ponte pa' este viaje, te quiero en baby dolly con encaje No hay necesidad de maquillaje Quiero que te pongas el bikini Chanel Tú sabes que conmigo la pasas bien, yeah Yo quiero de ti exactamente lo que tú quieres de mí Tú estás soltera, yo estoy soltero Que no te importe nada, aquí somos así Y por eso yo le doy, doy, doy Ponte bella cama, mami, que pa' ti yo estoy Donde tú me digas voy, voy, voy Tú estás solita, baby, aprovechemos el hoy Sirve el par de copas de rosé Ponte linda, baby, que vamos pa' adentro Invita a tus amiguitas que esta vez Vamos a celebrar, no voy a perder el tiempo Aprovechemos que la noche se hace larga Trae el bikini solamente y a tu pana Dile que te paré hasta mañana Y en la madrugada que no falte la botella de bucana La nena quiere rumba, se aburrió de estar sola Y a esa vida ya no se acostumbra Se arregla y se pone linda pa' la sandunga Le da su corte, como ya no abundan La quiero pa' mí La nena quiere rumba, se aburrió de estar sola Y a esa vida ya no se acostumbra Se arregla y se pone linda pa' la sandunga Le da su corte, como ya no abundan La quiero pa' mí Triangel Record Elian Calibre Music en los botones Ryan Fonte Ryan Fonte Ryan Fonte Ryan Fonte Ryan Fonte Dímelo parcero Esta la dosis de la baby Zumba Zumba Oh 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 Yeah Gracias por ver el video